Y este gran jugador, porque además siempre estos finalistas que llegan se van perfilando con un estilo de gran jugador, porque son todos grandes jugadores los que han llegado ahí, sobre todo los que se han quedado. Y vos llevas acumulados más de 70 lucas, ¿no? 78.500 pesos, que bien le vendrían a cualquiera. No, pero aparte la cantidad de programas que llega a la hora exacta. No sé si tiene el récord todavía de Diego, vamos a ver esto todo, que fue el primero que hizo una cantidad también. Bueno, Ricardo, te vamos a invitar entonces a pasar a tu lugar, el lugar de la hora exacta. Ahí estamos. Vamos a la presentación del tema. Ricardo debe estar pensando por dónde vendrá hoy, por dónde, por dónde, ¿no? Este no se estudia fácilmente los libros de historia. Este es más de la historia popular que de los libros de historia, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, fue un hecho también que todos recordamos y bueno, fue también sorpresivo, porque hablamos de algo muy fuerte, un accidente. Bueno, vamos entonces. Década, década, año, mes, día y hora, 3.500, 7.000, 10.000, 15.000 y 50.000 pesos, si contestás todo bien, que se acumulan a los 78 y algo que tenés ya acumulado. Bueno, vamos a compartir entonces las imágenes y ahí está presentado entonces cuál es el tema de la hora exacta de hoy. El primer regalo que recordaba Rodrigo Alejandro Bueno se lo había hecho un tío, un micrófono de madera. ¿Desde qué edad empezabas a cantar? Desde que tengo su razón, más o menos, desde muy chiquitito, desde muy chiquito. Porque en mi casa, bueno, se escuchaba muchísimo música de cuarteto, o sea, música tropical, digamos. El primero que lo subió a un escenario fue otra leyenda. Ya, si no me equivoco, a los dos años me aparezco en un programa de televisión, un fiesta de cuartetos, que me llevó a la mona. Su carrera profesional empezó en Córdoba, en la banda Manto Negro. El salto a Buenos Aires fue obra de su padre y representante, Eduardo Pichín Bueno. Rodrigo Alejandro se estaba consolidando y creciendo como artista cuando recibió un golpe durísimo. Pichín murió de un infarto. No, porque mi viejo no lo pude disfrutar mucho yo, porque mi viejo era gerente artístico de CBS, en ese momento, Amazonie Music. Estaba en Estados Unidos y me venía para todos lados, entonces quedaron un montón de cosas pendientes de poder disfrutar. No sé si hablaría mucho, lo disfrutaría un poco más. El éxito de verdad empezó con el hit El Himno del Cucumelo. Conseguí pasaje, ya estoy en misión. Conseguí seguro y no quiere llover. Con el pelo corto, su imagen definitiva arrancaba la etapa más frenética de la carrera del potro. Que culpa tengo si me voy para misiones y no crece cucumelo. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Cucumelo, catinero, cucumelero. Rodrigo metió el cuarteto en el corazón de Buenos Aires. Y saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Y en todas partes. El espectáculo Cinco Estrellas del Potro duró una hora y cuarto y punta esa hora también parte del fenómeno Rodrigo. Éxito rotundo en sus shows en el Teatro Astral y de allí se corrió unas cuadras hasta el Luna Park. Trece noches, trece veladas inolvidables, trece recitales vestido de boxeador en el estadio legendario fueron la apoteosis. Al mismo tiempo cumplía con una locura de unas treinta presentaciones semanales en boliches, en la tele y en eventos. No sé cuánto debo bajar, por eso 300 gramos, 250 gramos, sea uno. La última fue en la discoteca Escándalo de La Plata. Solo quedó lugar para la tragedia inesperada y el dolor. El golpe llegó en el momento menos esperado. Con su carisma espectacular, Rodrigo fue una bomba de alegría y su recuerdo es vibrante. Varios de sus hits son clásicos de la música popular. Su canción, para Diego, es uno de los resúmenes más grandes del mapa emocional de los argentinos. Letra y música apasionadas para contar la vida del más grande. A punto que debundo, parado, parado. La noce por qué corrió, parado, parado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Nació la mano de Dios, parado, parado. Llegó alegría en el pueblo. ¿Cómo olvidarnos? El que resiste más la munea juega de nueve, ¿sí? Agradezco muchísimo a la gente de Greenpeace. En este momento, sí, nos ahogamos. No, 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 no. Dios, gracias por todo. Es impresionante, ¿no? Porque si hablamos de un ídolo popular y que logró meterse, porque aparte esa historia, desde chiquito que él empezó, porque, bueno, en su familia había música, por supuesto, y esto que llevó a todo el país, la música de Córdoba. Porque los cordobeses que fueron los creadores del cuarteto. Del cuarteto, sintetizó algo ante el cuarteto y la canción popular. Sintetizó algo y que fue impresionante. Y después pensaba también, ¿no? Como apurado para vivir, porque hizo todo muy rápido, como si supiera que iba a morir joven. El encuentro con Maradona en Cuba, yo creo que fue algo impresionante. Y ahí donde empezó a sonar la canción esta, que este es un himno. Qué divinidad. Ahí está, ¿no? Yo creo que para vos. Yo creo que para vos, que estás en este otro, pensando qué podés recordar de ese año, de esa fecha, de esa hora, cuando hay un hecho que conmueve de golpe y corre la noticia de algo así, uno trata de acordarse de dónde estaba en ese momento, qué época del año era, ¿no? Me estoy poniendo ya en la piel de Ricardo que está pensando cómo hacer para recordar algo que a lo mejor no tenía en su agenda prevista, pero que tiene elementos para poder recordar. Y que esa noche conozca al hijo de Olmedo y lo invite, que lo acompañe, y también pierda la vida el hijo de Olmedo. O sea, era como una conjunción muy fuerte también, ¿no? Recuerdan todo eso que sucedió. Bueno, vamos a ver, Ricardo, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos, entonces nos vamos a meter en el tema. Claro. Así que empezás a recordar. Vos recordás, ¿no? Sí, todo lo que pasó. Bueno, te damos unos poquitos, es cortita la pausa para que recuerdes. Ahí estamos, Ricardo, preparado entonces. Llegó el momento de la hora exacta. ¿Cómo? Bueno, ¿en qué década fue el accidente que le costó la vida a Rodrigo? Bueno, creo que en la década del 2000. ¿Crees bien? Porque es exacta tu respuesta. Muy buen comienzo, muy buen comienzo. Debo preguntar, ahora debo preguntar, ¿en qué año ocurrió este accidente? Bueno, sigo con la misma duda, pero voy a decir 2001. No es exacto. Es cerca, pero no es exacto. Fue en el 2000, justamente en ese año en que cambió el milenio. Vamos ahora al mes. ¿En qué mes fue? Sí, el mes fue el mes de junio. ¿Estás seguro? Sí, sí, del mes sí. No me acuerdo del año, pero el mes sí. Y está bien que estés seguro porque fue en junio. Muy bien, Ricardo. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Muy afinado. Totalmente. ¿Por cuánto responde ahora? Por 10.000 pesos, que ya viene acumulando mucha plata las semanas anteriores. Ricardo, ¿qué día de junio del año 2000 ocurrió ese accidente? El día también lo recuerdo, creo que lo recuerdo porque es un día importante. Fue el 24 de junio. ¿Por qué es un día importante? Porque creo que fue el mismo... No creo, me parece que fue el mismo día que tuvo el accidente de Carlos Gardel. Y es así. Es así, es exacto, Ricardo. Muy bien. Hablaba de las coincidencias, ¿no? Hablaba del hijo de Olmedo que estaba con él. No pude decir también lo de la muerte de Gardel porque te iba a dar una pista. Llega el momento preciso de la hora ahora. A ver, Ricardo, ¿a qué hora? Por 15.000 pesos, ¿a qué hora fue? A la madrugada. Tres y media de la mañana. ¡Ay, cómo vemos! Es impresionante. Vos sabés que tenemos tolerancia de 10 minutos aquí, ¿no? Para la hora exacta. La hora exacta, quiero decirte, que fue a las 3.20. O sea, que ganaste la hora exacta, Ricardo. ¡Vamos! 10 minutos, justo. 10 minutos, Marcos. Muy bien, ahí. Muy bien, ahí. Aplausos de todo el mundo. No, si existiera una especie de copa de hora exacta, Ricardo ya tiene dos en su haber. Acá tenemos la información. Mirá vos. Ahí estamos. Muy bien. El hecho ocurrió a las 3.20. Y en esa altura de la autopista después se hizo como todo un altar. Hay como un santuario. Hay como un santuario. Hay una salida. Sí, claro. Hay una salida. Sí, pasó. Bueno, 93.500 llevas acumulado. Ricardo, pero más que nada sabés qué felicitaciones por esa atención que has tenido a todo lo que ha sucedido, a lo que te ha pasado en la vida, a lo que has recibido como información. Es muy valioso realmente. Volvés mañana, además. Bueno, mañana a seguir. ¿Quiénes te desafiarán? Mañana vamos a preguntar a la producción. ¿Quiénes vienen mañana a ver con Ricardo cómo seguimos? Muy bien, Ricardo. Brillante jugador. Brillante, brillante, brillante. Bueno.